Así es, gracias Carolina Lanza. Como ve usted, aquí parece hormiguero en realidad, ya que estamos llenos de personas que están, como dice usted, quizás hasta último momento buscando sus estrenos. Hola señora, ¿cuál es su nombre? Lerta Lara. ¿Y usted ha venido a buscar el que ropa o comida? Ah, de todo, un poquito. ¿Y qué tal ha encontrado los precios y la seguridad aquí en los mercados? Está bien, sí. Bueno, muchas gracias. Tenemos a más personas acá. Hola, ¿cuál es su nombre, señora? ¿Cuál es su nombre? Vamos a platicar aquí con los vendedores también para ver qué bueno nos pueden ofrecer. ¿Cuál es su nombre? Samuel Vázquez. ¿Y qué tal, qué tienen ustedes de venta aquí en la 5ª avenida de Comayahue? Bueno, nosotros tenemos una tienda de calzado aquí y de varios precios tenemos también. Ajá, ¿y cómo han visto la ofensa de las personas que vienen a comprar? ¿Está bueno o, como dicen en otros lados, está mejor el año pasado que este? Bueno, para nosotros está mejor el año pasado que este. El año pasado había conflictos, había saqueos y todo, sin embargo, el año pasado estaba mejor entonces. Sí, para nosotros sí lo vendió bastante porque aunque había relajo el año pasado, pero este año casi no me ha podido nada más. Bueno, esperamos que para el 31 se ponga mejor. Entonces puede mostrarme, vamos a platicar con él, ¿qué me puede mostrar de los zapatos que tiene acá? ¿Qué precios maneja? Mira, mami, este lo tenemos a $3.50, amor. Este, $3.50. ¿Qué más tenemos? Tenemos este a $200 también. A $200 lempiras, mire, barato. A ver, ¿qué más tenemos? Algo como para mí que podríamos encontrar acá. Para la jovencita, ni tan joven. No, vamos a ver. Esto de acá. Este lo tenemos a $400 lempiras. A $400 lempiras, mire, para que usted se pueda vestir y calzar de lo mejor. También vamos a ver, por aquí veo ropa. Vamos a armarnos todo el vestuario. ¿Qué tenemos por acá, amigos? ¿Quién me ayuda a darme los precios? Por acá acérquese. Vamos a ver, con usted me dicen qué es. A ver, ¿qué me puede ofrecer de lo que tenemos acá, amigos? Permiso, vamos a cruzarnos. Aquí. Tenemos pantalones de lo que están de moda. Tenemos camisas. Todas las camisas que están de moda. Tenemos estilo polo. Ajá. Algo como para el abogado Pablo Gerardo Matamoros. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué le podemos llevar? Sí, del formal de la marca Wangler. Pantalón que es una tienda, le vale $450. Nosotros tenemos a $300 lempiras acá. $300 lempiras para el abogado Pablo Gerardo Matamoros. ¿Qué más tenemos ahí de las camisas? Camisas de estilo polo con cuello. La tengo a $120 lempiras. Camisas que le valen $200. $120 lempiras. Barateri, barateri, como dicen por ahí. También veo ropa interior tienen. ¿A cuánto tienen? Enséñeme ese rojito que está por allá. A ver. ¿Eso para qué edad es? Este es juvenil. Es para una niña de 12, 14 años. Lo tenemos a $20 lempiras. ¿$20 lempiras? ¿Cómo? En una tienda le vale por lo menos $40. Nosotros lo vendemos aquí barato. Como dicen, aquí en el mercado, vístase como rico a precio de pobre. ¡Uy! Me gustó esa frase. Vístase como rico a precio de pobre. Y de diferentes marcas, como ven ustedes, Tommy, bueno, en general. También tenemos acá a más compradores. Vamos a consultar con ellos. ¿Cómo está? Hola señora, ¿cómo está? Aquí la vamos a robar un momentito. Se asustaron porque vieron que es de HCH. A ver señora, ¿cómo ha encontrado los precios acá? No, están bien los precios. ¿Y qué viene a buscar? ¿Viene con sus hijas de compras? Vengo a buscarle unos pantalones ahorita. O sea que el ambiente es muy bueno para andar en familia buscando lo que se va a estrenar el 2431. Así es. Yo ando con familia buscando los estrenos ya. Bueno, ¿y desde dónde viene? ¿De qué colonia? De la granja. Desde la granja. Bueno, ustedes ya ven, ese es el ambiente que se está viviendo acá. Y aquí tenemos también para los niños. Aquí toda la familia se viste. ¿A cuánto tienen las camisas, amigo? A 100. A 100 lempiras. De todos estos colores que vemos acá. Mira, 100 lempiritas y usted se puede vestir mejor que una tienda, a veces, de las del mall, como menciona. ¿Esta también a qué precio la tiene? 50. ¿50 lempiras? Bueno, muchas gracias, amigo. Y si no tienen más consultas, si no quieren que consulten más, pues ustedes con este informe vamos a retornar a estudios principales de HCH Televisión Digital con el ambiente que se disfruta aquí en la quinta avenida, en donde familias enteras han venido a buscar sus estrenos y a buscar muchos productos que se van a utilizar esta noche. Noche buena, compañeros. Sin duda alguna vemos el movimiento. Quiero que me dejen así la toma para ver cómo está, si la gente está yendo a comprar a la quinta avenida. Mi hermana, sáquenme de una duda. Porque hemos estado mostrando en los mercados de Coma y Abuela, pues la gran cantidad también de basura, que aquí voy a regañar a muchos, que echan la basura en la calle. Deben de poner la basura en su lugar. ¿Cómo está la quinta avenida? ¿Está limpia o también ver el movimiento de personas completo? Mi hermana, coméntenme ahí un poquito cómo está y concientizar también a la población que anda comprando en los mercados, que sea también aseada, que deje limpio el lugar donde van a comprar y también donde muchos trabajan. Mi hermana. Así es, Carolina Lanza, como usted lo menciona, pues hasta el momento se puede ver un poco limpio todavía. Esperamos que pues tanto las personas como andan comprando, como los vendedores, pues mantengan el orden y que no quede lleno de basura. Hola, aquí tenemos también a un policía que anda con nosotros. Vamos a preguntarle, hola, ¿cómo ha estado la seguridad por parte de la policía en este lugar? Ya que las personas nos han mencionado que sí han visto operativos. Sí, gracias a Dios, bueno, dándole cumplimiento a las operaciones que se están realizando a cabo, principalmente en los mercados, se le ha dado efectividad. Nosotros queremos agradecerle a la población por su comportamiento y eso es lo que estamos constantemente cuando se denuncia. A través del 911 y eso es lo que hemos estado pidiendo a la población y lo ha hecho. ¿Han habido varios detenidos aquí en los mercados? Es correcto, ha habido cualquier cantidad de detenidos y ha sido la pronta respuesta que nosotros le hemos podido dar a toda la población cuando lo han denunciado. Bueno, muchas gracias. ¿Van a continuar entonces los operativos aquí en los mercados de Comayabuela? Nosotros aquí hemos estado permanentes y eso es lo que nosotros deseamos, que la paz y la tranquilidad reinen en toda la población hongreña. Y por último, ¿cuántos más o menos miembros andan de la Policía Nacional aquí? Aquí andan más de 200 hombres, no se miran. Usted puede ver la cantidad de personas que andan adquiriendo sus productos y eso pues es producto de que no se pueden ver. Pero igual, 200 hombres de igual manera que están permanentes en estas áreas. ¿Policías de civil quizás andan por acá? También. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es correcto, estamos haciendo nuestro papel, nuestro trabajo. Que no anden los dueños de los ajelos queriendo dañar la Navidad de los hondureños porque aquí andan miembros de la Policía, también de civil, vigiando, como decimos popularmente, que no anden ladrones. Así que hay que tener mucho cuidado. Aquí también tenemos uvas y también tenemos manzanas. Vamos a platicar aquí un momentito, compañeros. ¿A cuánto tienen las uvas, la libra de uvas? 60 la libra. 60 la libra. ¿Está subido o se ha mantenido? No, se ha mantenido ahí. Se ha mantenido. ¿Y las manzanas, a cuánto podemos encontrar? A 10 la manzana. ¿A 10? ¿Y esta subió o se mantiene? Se mantiene también. Todos los precios se mantienen. Bueno, ahí están, miren, compañeros, para estos deseos que se piden en Nochebuena también y para las famosas ensaladas navideñas que no pueden faltar en los hogares hondureños. Con esta informe vamos a retornar con usted, Carolina, y también a todos los compañeros en estudio a ver qué le llevamos de aquí, ¿verdad?